Ebeneser de Hermosillo, Sonora, y ahora con ustedes, la misionera Iris Agosto e invitados. Sean todos bienvenidos. Dios me lo bendiga en esta hermosa tarde. Estamos una vez más este lindo viernes que nos presta el Señor, para traer palabra de vida, palabra que te aliente, palabra que te llegue a tu corazón por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque el que hace la obra en tu vida es el Espíritu Santo. Y en esta hora, quiero dar el número de la radio, por si necesitas alguna oración, si hay algún enfermo, alguna necesidad, quiero decirte que Cristo es la respuesta a cada una de tus preguntas, a cada una de tus enfermedades, de tus dudas. El número de la radio es 311-7612 y estamos para servirte en esta hermosa tarde. Todos aquellos que van a sus hogares o están en sus hogares ahí comiendo, muy buen provecho. Queremos traerte esta palabra y queremos hacer un saludo para nuestro hermano, José Andrade, el pastor de ahí de Villas del Prado, a nuestro hermano Luciano Navarrete, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, a nuestra hermana líder Iris Yolanda Agosto. Bendiciones y le pedimos que el Señor la siga guardando y bendiciendo en todo momento, a nuestro hermano René de Nogales, Sonora. Ahí él está llevando la palabra. Por eso en esta hermosa tarde queremos saludarlo, así como a nuestro hermano Armando Cota, bendición y bendición para toda su familia. Queremos pedir también bendición para nuestro hermano Rafael, nuestra hermana Gloria, que pues están ahorita un poco dolidos por la pérdida de su hija. Pero vamos a estar orando para que el Señor les bendiga, que el Señor los ayude, que el Señor les dé paz, que el Señor les dé tranquilidad. Y en esta tarde pues ya vamos a empezar trayendo la palabra y diciéndote ¿Quién es Jesús para ti? En esta hermosa tarde vamos a estar leyendo en Lucas 9, del 18 al 20, que dice así. Sí, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó, diciendo ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros que algún profeta del antiguo ha resucitado. Y él dijo, ¿Y vosotros quién decís que sois? Entonces respondiendo, pero dijo, el Cristo de Dios. Por eso en esta hora mi pregunta es, ¿Qué es Jesucristo para tu vida? Pregúntate ahí donde tú estás, ahí donde tú vas, en tu carro, donde quiera que tú te encuentres, si te encuentras en una cama, pregúntate si Jesucristo es el sanador, yo te digo en esta hermosa tarde que él puede levantarte de ahí donde tú estás. Si tienes algún problema en tu matrimonio, él puede restaurar, porque él es el restaurador. Cualquier necesidad que venga, él puede darte una solución en esta hermosa hora. Y agradecemos a Dios, porque sabemos que por medio de la radio muchos pueden escuchar esta palabra. Y quiero decirte que para mí Jesús es mi salvador. Y este es el currículum que yo traigo de Jesucristo. Es un gran médico, es mi amigo. Y está también para ti cuando tú lo necesites. Y se llama Jesucristo. Su graduación es Hijo de Dios. Su maestría es el Rey de Reyes. Porque así lo nombraron, Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él es el que hizo todo lo que hay. Él es el que hizo el universo. Porque Él nos crió a su imagen y semejanza, no nos hizo a ver que salía. O algo igual. Nos hizo a su imagen y semejanza. Porque también dice que Él tiene un doctorado. Es dueño del universo. Su expansión. Su experiencia. Es hacer cosas y causas imposibles. Lo que es para nosotros. Por eso en esta hermosa tarde yo te digo cualquier cosa que tú creas imposible para ti. Quiero decirte que para Jesucristo es posible. Porque Él es el dueño de todo. Él sabe todas las cosas. Él conoce tu vida. Él conoce tu corazón. Él conoce la situación por la que tú pasas en este momento. Él puede saber si tú te has tenido un problema en esta hora con tu familia. Y Él quiere restaurarte juntamente con tus hijos, con tus nietos. Él quiere hacer cosas grandes en ti. Él quiere darte paz. Él quiere darte tranquilidad. Porque dice que Él tiene un ayudador. Que es el Espíritu Santo. Porque Él dijo voy pues a preparar morada para cada uno de vosotros. Pero no los dejo huérfanos. Que es el Espíritu Santo que es el que los guiará. Toda verdad, toda justicia. Que es el Espíritu Santo que es el que nos da paz. Es el que nos da tranquilidad. Es el que nos va llevando por esa senda. Es el que nos va mostrando su amor. Es aquel que hace todo posible cuando para el hombre es imposible. Y Él tiene su servicio. Son las 24 horas. Él no es nada más de 5, 6, 7, 8 horas. Las 24 horas. Todos los días. Él puede. En cualquier momento que tú tienes tu necesidad. En cualquier momento que tú clamas a Él. Él te responde. Porque dice clama a mí. Y yo te responderé. Eso es lo que tú tienes que hacer en esta hora. Clamar a Jesucristo. Decirte. Preguntarte. ¿Quién es Jesús para mí? Como yo te lo digo. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Redentor. Es mi Sanador. Es mi Restaurador. Y hazte esa pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Porque como te digo. Él siempre está dispuesto a escucharte. Las 24 horas. Él te escucha. Las 24 horas. Él está ahí. Diciendo clama a mí. Y si nosotros clamamos. Y si nosotros buscamos. Recibimos esa respuesta. Y a veces nos preguntamos. ¿Cuál es su especialidad? Operar milagros. Sin instrumentos. Porque la fe. Es la que hace todas las cosas. Está a su favor. Porque si tú tienes fe en Jesucristo. Él puede sanarte. Él puede hacer cosas grandes. Él puede restaurar. A cualquiera de tu familia. Él puede sacar a tus hijos. De las drogas. A tus nietos. De los vicios donde ellos se encuentran. Él puede levantar al caído. Él puede restaurar. Aquel que se siente triste y abatido. Aquel que ha dejado esta carrera. Él puede traerlo una vez más. A buscar su rostro. Por eso te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién es Jesús para tu vida? El libro principal que él usa. Es la Biblia. Y como nosotros también la usamos. Y tú te puedes preguntar. O tú te puedes decir. ¿Qué enfermedades cura? Jesucristo. Jesucristo. Yo te digo todas. Porque para él. Nada. Hay. Imposible. Nada. Imposible. Y tú puedes decir. ¿Cuál es el precio que yo tengo que pagar? Solamente. Dice la palabra. Dame hijo mío tu corazón. Y la confianza que tú tengas. En el Señor Jesucristo. Esa confianza que tú deposites en él. Es la que te va a dar la victoria. Es la que va a restaurar tu matrimonio. Es la que va a traer a tus hijos a los pies de Jesús. Porque hoy en día. La gente es muy dada. A ir a las cartas. Ir a la adivinación. Ir a la brujería. Y dejamos de buscar a Jesucristo. Dejamos de buscar el que dijo. Yo soy la vida y la resurrección. Lo dejamos de buscar. Porque queremos buscar en el hombre. Tú tienes que tener esa fe. Esa confianza. La garantía de que tú vas a ser libre. La garantía de que tú eres un hijo de Dios. Cuando lo aceptas. Es absoluta. Y él tiene un consultorio que es su corazón. Es algo que él nos dice. Es algo que siempre él está dispuesto a escuchar. Cuando tú tienes alguna necesidad. Cuando tú tienes algún problema. Vas a su presencia. Y él resuelve. Todas esas necesidades. Pero tienes que confiar. Tienes que esperar. Tienes que agarrarte de la mano de Jesús. Tienes que decir. Jesús. Es mi salvación. Jesús es mi sanador. Jesús es mi restaurador. Por eso es la pregunta que yo hacía al principio. ¿Quién es Jesús para ti? Dice también. Que él fue grande. Como hoy en día. Que hay químicos. Que hay biólogos. Que hay físicos. ¿Por qué? Porque convirtió el agua en vino. Puedes leerlo en Juan 2.8 y 9. Cuando aquellos se dieron cuenta. Y le dicen que no había vino. Y él le dice. ¿Qué tienes contra mí? Pero cuando él escucha. Le dice. Traigan. Llenen esas tinajas de agua. Y cuando la llevan. Dice aquel hombre. A la persona que lo había invitado. Oye. Todos dejan el vino malo. Pero tú has dejado el mejor vino. Pero él no sabía de dónde venía. Fíjate cómo él. Venció. Cómo él. Sin tener un estudio. Sin tener nada. Como dicen muchos. Venció la química. Y en la biología. Dice. Nació sin ser. Concepción. Es algo divino. Es algo. Que aún. Los científicos. Los científicos. No se han podido. No han podido darse cuenta. Cómo fue que sucedieron. Todas esas cosas. Pero todo viene. De lo alto. Todo viene. De aquel. Que hizo los cielos. Todo viene. De aquel. Que nos hizo a su imagen. Y semejanza. Y seguimos diciendo. En la física. Desmintió la ley de la gravedad. Cuando anduvo sobre las aguas. Y subió. A los cielos. Cuando Pedro lo vio. Decía que si era un fantasma. Cuando andaba caminando. Por las aguas. Y nosotros. Nos sabemos. Que si empezamos. A caminar. En el mar. En las aguas. Nos vamos hundiendo. Poco a poco. Pero ahí vemos. Como él. Él es divino. Él es hermoso. Él es maravilloso. Él es grande. Él es precioso. No hay cómo compararlo. No hay cómo decir. Las virtudes. De nuestro Señor. Jesucristo. Porque si tú. No lo tienes en tu corazón. Tú no podrás experimentar. Lo que nosotros. Hemos experimentado. Por eso en esta hora. Una vez más. Te digo. 311-76-12. Radio Vida. Cualquier necesidad. Si tú crees. Que Jesucristo. Es tu salvador. Si tú crees. Que Jesucristo. Es tu sanador. Si tú crees. Que Jesucristo. Es el doctor de doctores. Te digo. Haz una llamada. Cualquier necesidad. Que tú tengas. Cristo. Te dará. Respuesta. Él es. El que hace todas las cosas. Nosotros somos. Un instrumento. De su palabra. En la economía. Dice. Refutó la ley. De la matemática. Al alimentar. Cinco mil personas. Con solo cinco peces. Y dos. Con cinco panes. Perdón. Y dos peces. Y todavía. Dice. Que juntaron. Doce canastas. Y todavía. Él. Nos está dando. La victoria. Y todavía. Él nos está diciendo. En su palabra. Busca primeramente. El reino de Dios. Y su justicia. Y todo. Lo demás. Vendrá. Por añadidura. Porque también dice. ¿Por qué? Os preocupéis. Por el día de mañana. Que has de vestir. Que has de comer. Por eso. Estamos hablando. De cada una. De estas. De las cosas. A lo mejor. Tú no vas a poder entender. O a lo mejor. Tú no podrás comprender. Pero si buscas. Él te va a dar respuesta. Si buscas. Él. Él va a decirte. Todo lo que. Él ha hecho por ti. Estamos esperando. Porque queremos orar. Queremos interceder. Al Padre. Por ti. Dice. También. En la medicina. Sanó a los enfermos. A los ciegos. Sin ninguna dosis. De medicamento. Qué hermoso. Es saber. Que no necesitamos. Ningún medicamento. Cuando estamos en Cristo. Cuando nosotros. Clamamos a Él. Cuando nosotros. Le pedimos a Él. Porque Él es. Nuestro Redentor. Él es nuestro ayudador. Porque cuando le preguntó. Al ciego. Qué quieres. Quiero verle. Dice. Y Él. Hizo. Un poco de lodo. Y se lo puso en sus ojos. Y le dijo. Ve y lávate. Qué fue lo que hizo. Aquel ciego. Tener fe. En el Creador. Tener fe. En aquel. Que dio la vida. Tener fe. En el que dice. Yo soy el doctor. De doctores. Jesucristo. Nuestro Redentor. Jesucristo. Nuestro Salvador. Por eso te digo. En esta hora. Tú crees. Que Jesús. Es el doctor. De doctores. Tú crees. Que Jesús. Puede levantar. A tu hija. A tu hijo. A tu esposo. A tu esposa. A tu madre. A tus hermanos. De ahí. De esa cama. Donde están. O sacar a tus hijos. De la droga. Este es el momento. De llamar. Para orar. Para interceder. Para decirle al Señor. Yo creo. Que tú eres. Mi Señor. Yo creo que tú eres. Mi Redentor. Dice. Que también. Él fue. Llamado. Maravilloso. Consejero. El príncipe de paz. El rey de reyes. Y señor. De los señores. Isaías 9.6. Tú lo puedes encontrar ahí. Ahí tú lo puedes encontrar. Ahí tú lo puedes leer. Ahí tú puedes. Experimentar. Y saber. De lo que estamos hablando. Porque. Él dice. Maravilloso. ¿Cómo le llamaba? Un consejero. Porque aún aquellos hombres. De las sinagogas. Se juntaban. A hacerle preguntas. Se juntaban. A pedirle consejos. Se juntaban. A querer refutar. Lo que les hablaba. Y él decía. Y le decían. Que él era el príncipe de paz. Y él es el príncipe de paz. Porque cuando yo estoy en angustia. Clamo a él. Y él me responde. Cuando yo tengo un problema. Puedo clamar a él. Y él darme la paz. Él darme la tranquilidad. Y me dice. No tema. No desmayes. Porque yo soy tu Dios. Qué hermoso es saber eso. Qué hermoso es saber. Que él es el rey de reyes. Que él es el señor. De los señores. Que no hay nadie como él. Que no hay nadie como su amor. Que sobrepasa todo. Amén. Volvemos en un momento. Si tienes alguna necesidad. Nos puedes hablar al 311-7612 Radio Vida. Donde se pierden las almas. Sin esperanza. No hay nadie como ese. Vamos a ir. Ya hay nadie como su mamá. Que no esinaire de reyes. Yo te quiero decir, Jesucristo te quiere salvar Yo te quiero decir, tus pecados quiere perdonar Dios ha de mandar a tu vida a su Espíritu Santo Para que llenes tu vida sin esperanza Vagan en sombra de muerte, sus vidas van a perderse Habiendo un Dios poderoso, un Cristo maravilloso Que allá en el Calvario se entregó por ti Yo te quiero decir, Jesucristo te quiere salvar Yo te quiero decir, tus pecados quiere perdonar Así seguimos y en esta hora también queremos saludar a mi hermano Sotelo que nos está escuchando Y a mi madre allí en Palo Verde, Dios me los bendiga, Dios me los guarde Estaremos orando también por ellos Y seguimos, antes de empezar la oración Quiero dar una partecita más Donde dice, la Biblia dice que nadie enviene al Padre si no es por Él Él es el único camino, Juan 14.6 Es lo que nos dice Entonces, ¿quién es Él? Él es Jesucristo El hombre más grande de la historia Si tú lo crees Que Él es el hombre más grande de la historia Estoy esperando tu llamada Para que Él resuelva tus problemas Para que Él te dé esa victoria Para que Él haga cosas grandes en tu vida Así como la hizo en la mía Porque así nosotros Como yo te digo, yo también me sentía triste Me sentía así desanimado, desalentado Pero vino Jesucristo y me dio paz Me dio tranquilidad Y nada de lo que hagas Dice, te va a sacar de donde tú estás Si no me buscas a mí Y gracias a Dios Lo buscamos Gracias a Dios Cuando vienen los dardos del enemigo Clamamos a Él y Él nos responde Él nos da paz Él nos da tranquilidad Él nos da la paz La tranquilidad Podemos descansar Podemos saber que dormimos Y nos podemos levantar con bien en la mañana Por eso También dice su palabra Él no tenía siervos Más sin embargo Lo llamaron Señor Que precioso Que precioso Que reconociendo al Rey de Reyes Y decirle Señor Sin tener siervos Y aún Hoy en día No tiene siervos Tiene hijos Que le servimos Hijos que le decimos Tú eres mi Señor Tú eres mi Rey Él no tuvo Ningún grado de estudio Y sin embargo Lo llamaron Maestro Que precioso Aquellos maestros Aquellos rabinos Quedaban con la boca abierta Al escucharlo Y decían Que este no es el hijo Del carpintero Se preguntaban ellos mismos De dónde tiene tanta palabra Que su papá No se llama José Su mamá María Sin saber que estaban hablando Con el Rey de Reyes Y Señor De señores No tenía medicamento Pero es llamado Médico De médicos Porque dice Que por sus llagas Fuimos nosotros Curados Qué hermoso Y si tienes esa fe Si tienes esa confianza Él es el que hace Todas las cosas Vamos a orar Pero si tienes tu petición Sigue hablando A la radio 3 11 76 12 Vamos a empezar a orar Hay algunas peticiones Gracias a Dios Han escuchado Y por eso yo te digo Y te pregunto Quién es Jesús Para ti Si tú crees Que es el doctor De doctores Si tú crees Que él puedes Levantarte De esa cama Donde tú estás Llama Y si no lo alcanzas En la radio Mi teléfono Es el 66 24 14 29 33 Mi nombre es Bernabé Borges Para servirte Y en cualquier momento Puedes hablar Y estar orando Por tu petición Ese es mi número De celular 66 24 14 29 33 Recuerda Que el que Estamos hablando Es el médico De médicos El rey De reyes Y maestro De maestros Y vamos A empezar En el nombre De Jesús Le pedimos Padre Por María De los Ángeles Le pedimos Señor Que le dé paz Que le dé Tranquilidad Ella perdió A su bebé La semana pasada En su vientre Yo te pido Que pongas Tu mano De poder En su vientre Señor Y que ella Pronto Pueda tener Reconciliación Que ella pronto Pueda estar Tranquila Y usted Le dé una bendición Grande Se lo pedimos En el nombre De Jesús También te pedimos Por nuestro hermano Alejandro Hurtado Para que pongas Tu mano De poder En su corazón Esas ritmas Cardiacas Desaparecen Ahora En el nombre De Jesús De Nazaret Porque la sangre De Jesucristo Nos ha limpiado Esa sangre Que fue derramada En la cruz del Calvario Nos sana También por la familia Astorga Y Alexis Padre Yo te pido Que cualquier desánimo Cualquier desaliento Que el enemigo Quiera Señor Poner en su familia Yo la reprendo En el nombre De Jesús Que tu amor Que tu amor Reine en ese hogar Y que haya salvación Para ellos Ahora Yo te lo pido Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Padre También le pedimos Por el esposo Por la señora María María del Carmen Pide paciencia Para esperar El tiempo De Dios Para ver la salvación De su familia Yo creo Que hoy Es el día Que llega A su hogar Que llega A su familia Que usted va a tocar Esas vidas Que usted va a dar paz Que usted va a dar tranquilidad Que van a reconocer Que al Dios Que estamos predicando Es un Dios De amor Es un Dios De paz Es un Dios De tranquilidad Que Él fue El que dio Su vida Para que nosotros Fuéramos salvos Padre También Le pido Que vive El ministerio Del evangelista Que apoya A nuestro hermano José Andrade Pon tu mano De poder Sobre Él Señor Jesucristo Dale victoria Padre Que sea ese apoyo Para nuestro hermano En todo momento Bendiciones Para ellos Señor También le pedimos Por Francisco Montes Que pongas Tu mano De poder Que le des Una oportunidad Más Señor Y Él vuelva A tus caminos Que lo levantes Señor Que quites Toda mentira Que el enemigo Ha puesto En su mente Porque dice Tu palabra Siete veces Caerá el gusto Más las siete veces Dios lo levantará También le pedimos También le pedimos Por Reina Y Marta Para que también El Señor Las levante Para que el Señor Haga cosas grandes En ellas Como lo hacía Anteriormente Y el enemigo Siempre estuvo Al acecho Hasta que Señor Ellas dejaron De buscar Pero yo te pido Que pongas Tu santo Espíritu En ellas Que las levantes Para que lleven El mensaje Para que prediquen Tu palabra Para que sigan Buscando Tu rostro También le pedimos Por nuestra hermana Lupita Ruiz Para que pueda Ella vender Ese inmueble Señor Pon tu mano De poder Sobre Esa necesidad Que ella tiene Señor Hace ese milagro Padre Santo Porque yo creo Que usted puede hacerlo Porque para usted Nada es imposible Señor Porque estamos hablando De todos sus tributos Padre Santo También le pedimos Por la familia Ortega Rodríguez Molina Ortega Y Ortega Moreno Allá hay drogadicción Padre Santo Espíritu de drogadicción Te echo Fuera de esas familias Y declaro Salvación Para esas vidas Porque creo En el Señor Jesucristo Porque Él vino A restaurar Lo que el enemigo Ha querido tumbar Lo que el enemigo Ha estado haciendo En esas vidas Lo reprendemos En el nombre De Jesús De Nazaret Que Él es nuestro Redentor También le pedimos Señor Por nuestro hermano Pastor Sánchez Que ponga Su mano De poder Sobre Él Que sea usted Obrando en la vida De mi hermano Que haya una unidad En su familia Y que haya salvación Que Él vea tu mano De poder Señor Que Él sienta Tu presencia Que Él se dé cuenta Que cada palabra Que Él habla Usted la respalda Padre Santo Aleluya Bendición para mi hermano Desde este lugar Porque creo Ese dolor Ese dolor Ese dolor que haya Ese corazón De piedra Salga Y mi padre Y mi padre Ponga un corazón De carne Y ella pueda Tener Aleluya Ese perdón Puedan perdonarse Para que ella pueda Perdonar a su mamá Su mamá Está muy triste Pero yo creo Que Jesús Puede hacer la obra Yo creo Que Jesucristo Puede hacer Que esas personas Se hablen Puede hacer Que esas personas Se traten Porque Él vino A restaurar Lo que el diablo Ha tumbado Lo que el diablo Ha hecho En esas vidas Jesucristo Vino a restaurarla Y yo declaro Victoria en esa familia En el nombre De Jesús Porque Cristo Hace todas las cosas Y para Él Nada hay imposible Todo es posible Si creemos También le pedimos Padre Por Ramón Muñoz Está en un centro De rehabilitación Le pedimos Padre Que lo saque De ese lugar Que quite Toda tentación De ese varón Para que Él Busque tu rostro Para que Él Busque tu presencia Para que Él Salga De cualquier lucha Que tenga En el nombre De Jesús Yo te lo pido Padre Bendición Para Ramón Muñoz También le pedimos Señor Por Francisca Yesenia Todo espíritu De droga Todo espíritu De alcohol Todo espíritu De hechicería Todo espíritu De mentira Todo espíritu De idolatría Yo reprendo En esas personas Porque Jesús Porque Jesús Vino y pagó Por cada uno De nosotros Porque lo que Él Hizo en la cruz Del Calvario Lo hizo para todo Aquel que cree Para todo aquel Que le recibe Para todo aquel Que le reconoce Como el único Y suficiente Salvador Por eso Señor Yo intercedo Por estas almas Para que salgan De toda drogadicción De toda hechicería De toda idolatría Porque creo En Tu Palabra También le pido Por nuestro hermano Rafael Ramírez Por nuestra hermana Gloria Bendición Yo le pido Padre Que ponga Su mano De poder Sobre ellos Señor Y haya pronta Resignación Ya que han perdido A su hija Pero le pedimos Padre Que usted los bendiga Que usted los ayude Y siempre estaremos En comunión Con el Padre Intercediendo Por nuestros hermanos También le pedimos Por nuestros hermanos Sotelo Por mi madre Que están ahí En Palo Verde Yo le pido Que Dios me los bendiga Que Dios me los guarde Que ponga su mano De poder Sobre ellos Cada día Cada momento Que la sangre De Jesucristo Los cubra Y haya victoria En todo momento En la familia Jesucristo Es nuestro salvador Jesucristo Es nuestro hacedor Mi hermano Armando Cota Yo te pido bendición Hermano Para él Y que salga Mi Cristo De cada una De esas Necesidades Que él tiene Por mi hermana Lupe Yo te pido bendición Para ella En el nombre De Jesús Restauración Y sanidad Completa En su vida Por su hijo Y por toda su familia Y por cada una Y por cada una De mis sobrinas Señor Que están llegando Buscando tu rostro Buscando tu presencia Yo te pido bendición Yo te pido bendición Nada Hay imposible Mi Señor Jesucristo Muchas gracias Padre Por los momentos Que pudimos estar En esta hora Señor Aquí en la radio Dios les bendiga Dios les guarde Y estamos El próximo Viernes Aquí Este fue el programa Levántate De las iglesias Ebenecer Si quieres mayor Información De este ministerio Llámanos Al 6624 142933 6624 142933 Que Dios los bendiga Ricamente